Ceci, Mille, gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria. Bueno, gracias a ustedes también por acercarse a LIMEFA para que, bueno, le hagamos una invitación que tenemos para este viernes. Así que, bueno, agradecidos también de que nos acompañen. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata de la obra Revelaciones, que se va a hacer con el taller de danza contemporánea. Es una obra histórica, trata sobre la liberación de la población afroamericana en Estados Unidos y se hace en el marco del Día de la Diversidad Cultural. Bueno, importante porque siempre tienen el elenco aquí que se destaca. Bueno, en realidad todos los que están se destacan, pero bueno, digo, de apostar una vez más a poder montar algo de esta magnitud. Bueno, sí, en esta oportunidad el taller de danzas contemporáneas a cargo de Milena, que vienen trabajando durante todo el año para presentar esta obra, esta adaptación, como les contaba Milena, en la que las chicas se están preparando con mucho entusiasmo, en la que se han confeccionado trajes nuevos y siempre con el apoyo de la municipalidad también para que podamos lograrlo. Así que, bueno, invitarlos a todos a que nos acompañen este viernes, 12 de octubre, en el salón municipal, a las 21 horas, con una entrada libre y gratuita y es un espectáculo para toda la familia. Bueno, sabemos de que esto lleva mucha preparación. ¿Desde cuánto tiempo lo vienen preparando y cuánta gente en escena? Estamos desde principio de año, desde mayo más o menos, se está ensayando ya. Y, bueno, somos 10 arriba del escenario, aparte del resto que no se ve, obviamente. Bueno, trabajo que se va a estrenar, pero que de alguna forma seguramente lo van a ir luego llevando a otros escenarios, digo, ¿no? Sí, seguramente, bueno, ya están planificados con escuelas también, trabajar en conjunto con esta presentación. Hemos invitado en esta oportunidad para esta función a las escuelas nocturnas. Así que, bueno, también mostrando a la sociedad todo como se trabajan en los talleres y en esta oportunidad de danza contemporánea, como iniciando lo que va a ser el marco de las muestras de fin de año de los talleres. Milena, con su proyecto, que fue la obra, es la presentación, y inicia, como te decía, el marco que vamos a tener después, en el mes de noviembre, todas las otras muestras. Bien. ¿Querés anticiparnos algo más? ¿Cómo va a ser la vestimenta que los va a acompañar? Adelantanos algo, al menos. Bueno, la vestimenta hay de todo. Es una obra que tiene muchos colores, mucha música distinta. Es algo lindo para ver, sí. Es algo que acá no se ha visto. Como te digo, es una obra de Estados Unidos. Hacemos una reposición, entonces es algo que acá no se ha visto. Y bueno. Hasta ahí no podés contar, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación. El mejor de los éxitos. Es una buena apuesta para el público. Estamos hablando de gente de la ciudad que le dedica su tiempo, por supuesto, y que ofrece esto gratuitamente, que no es poca cosa eso, en tiempos como los de hoy, ¿verdad? Así es. Así que, bueno, reiteramos esta invitación para este viernes 12, a partir de las 21 horas. Vamos a ser muy puntuales con el comienzo, en el Salón Municipal, con una entrada libre y gratuita. Así que, bueno, esperamos para que todos nos acompañen. Muy amables. Gracias. Gracias.